hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos estamos aquí en la pinball amigos vamos a darle cada quien tres jugadas de apuesta máxima amigos le vamos a dar de 45 pesos la tirada vienen siendo 9 monedas puede empezar primero yo luego va la jenny luego voy yo y así sucesivamente cada quien 33 juegos amigos y al final vamos a ver a ver quién se llevó los mejores premios así que empezamos amigos mira no quiero entrar ninguna entró un baloncito amigos está difícil meter los baloncitos pero con un poquito de suerte amigos y si la armamos mira casi entraba el segundo pero no entró bueno llevamos ahí dos banderas de guatemala tres banderas de guatemala amigos una banderita más y nos llevamos algo de premio y no puede ser no puede ser amigos va jenny turno de la jenny a ver dice que así se gana empieza le apriete la de inicio y por poquito amigos y me me ganaba y la banderita de guatemala pero no 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 alcance a meter la última mira llevas dos de guatemala a ver dice la jenny que así se gana a ver vamos a ver cómo se gana por tu culpa por mi culpa que todavía puedes ganar ahí puedes hacer la corrida de 3 4 5 6 o 5 6 7 8 y otra oportunidad y entró al 1 lo que así se ganaba bueno ahí voy yo por mi segunda tirada amigos hasta ahorita vamos empate ninguno de los dos se ha llevado nada de premio Gracias. Gracias. No, amigos. Estoy metiendo todas. Una bandera de una. Otra de otra. Otra de otra. No, pues ya van cuatro. Ya no puedo hacer nada. Vas, Jenny. Amigos, tampoco saqué nada en esa. Vas, Jenny. es su segunda tirada de la jenny ya no más nos queda bueno esta jugada de la jenny y aparte nos queda una cada quien mira hasta de a dos pelotas avienta de a dos pelotas pero no va a ser una no manches dale avienta la otra ahí tienes para ganar ira si metes a la dos o a la seis por lo menos te llevas algo de premio mira cerquita estuvo dale jenny si puedes y entró a la uno ahí va mi última tirada amigos mi última tirada y su última tirada ahorita sigue la jenny y se fueron dos pelotas entró la uno y la diez bueno más bueno tenemos ahí dos banderas de guatemala tenemos tres banderas de guatemala amigos es mi última oportunidad de llevarme algo de premio última oportunidad de llevarme el premio amigos no puede ser amigos no quiso vas jenny última oportunidad hasta ahorita no hemos ganado ni uno de los dos nada no 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 he ganado nada no pues si no hemos cobrado y ve nomás y están las nueve monedas esas las que las que quedan de esta jugada y ya bueno lleva dos banderas de chile quedan dos pelotas una ya muy bien pues amigos no pudimos hacer nada bueno mientras vamos a mandar saluditos aunque sea por lo menos así que saludos para luis chávez saludos para edita guale saludos para malvin romero saludos para renan salvatierra y por último saludos para ana margarita moreno caudillo pues ahí están sus saluditos amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que si yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós adiós